¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? Que estrellas del cielo al caer para poderte convencer que me sienta de alma sola, que me escapara y me descenderé en la noche Dice mucha gente que los hombres nunca lloran pero yo he tenido que volver a vivir y estar a rezar Me sigo preguntando porque te sigo amando y lejas sangrando mis heridas No puedo colmarte ni de joyas ni dinero pero puedo darte un corazón que suelta de mis alas en el bien Necesita de tus besos Acompáñame en el viaje que volar solo no puedo Sabes que eres una princesa de mis sueños en tu lado Cuantas guerras he llevado por tener que ir a mi lado No me canso de buscar lo que importa no arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado mi princesa en un cuadro imaginario Le cantaba en el oído susurrándome y después Tanto tiempo no fue largo Y yo sé que no fue barro No he dejado de intentarlo No he dejado de intentarlo Porque creo en los similares No he dejado de intentarlo Lleva la tristeza por no haber cambiado este destino Lleva con el mar, tenia callos mi herón Quiero volvarte un corazón que esconde mis alas en el pie Necesita de tus besos, acompáñame y hace que volar solo tu alma Entre todos, ¿entendió? ¿Sabes que eres una princesa? ¿Cuántas creencias he llevado por tenerte a caminar? No me conozco, no me conozco, no me conozco, no me esgargué Si al final de esta aventura yo morara Conquistarte y he pintado mi princesa En un cuadro imaginario Le cantaba en el oído, susurrando muy despacio A tu tiempo no fue algo Y yo sé que no fue algo No he dejado de indíterlo No he dejado de indíterlo Por que creo en los idiomas No he dejado de indíterlo No he dejado de indíterlo